Hoy borraré tu nombre de mi corazón Y romperé tus fotos de mi habitación Y se dijo y se hizo ¡Májate! Yo, que tanto te amé No quise darme cuenta Que me engañabas con él Y a cada momento Le daba una excusa Para no creer Lo que hablaban de ti Pero hoy Me he convencido que es verdad Al verte en una esquina De brazos con él Sentí tristeza Que me hizo entender Que no vale la pena Seguir amándote Que no vale la pena Y hoy borraré tu nombre de mi corazón Y romperé cada recuerdo de tu amor Y quemaré Los versos que te escribí Y quitaré Tu foto de mi habitación Arriba las palmas Májate presente Arriba las palmas Májate presente L Werther Fui Cómo baila Vitor Chávez Soy familia Santiago Brasil Pero hoy me he convencido que es verdad Al verte en una esquina de brazos con él Sentí tristeza que me hizo el hombre Que no vale la pena seguir amándote Que no vale la pena Y hoy borraré tu nombre de mi corazón Y romperé cada recuerdo de tu amor Y quemaré los versos que te escribí Y quitaré tu foto de la habitación Y hoy borraré tu nombre de mi corazón Y romperé cada recuerdo de tu amor Y quemaré los versos que te escribí Y quitaré tu foto de mi habitación Si te quieres Tómate ¡Cállate!